hola qué tal gracias por acompañarnos estamos con un nuevo vídeo a través de la voz del ecuador gracias a cada uno de ustedes por conectarse regálanos el pulgar para arriba y quédate con nosotros en este nuevo descargo periodístico como todos los días levantamos el pulgar y te suscribes a este nuevo canal gracias por su apoyo constante empecemos porque el tema del día de hoy es escabroso todos han comentado de lo mismo la violencia de el niño de ambato un niñito chiquito de apenas tres cuatro añitos sometido por su propia madre golpeado varias veces el vídeo es escandaloso nadie que es madre puede soportar ver ese vídeo como esta mujer loca decrépita va avanzando por una de las vías de ambato y va golpeando a la criatura hasta decir basta ese vídeo ha sido más que compartido popular tendencia todos los ecuatorianos se han levantado y han pedido la cárcel para esta mujer para esta madre que de madre no tiene nada es un escándalo señores y al parecer ya fue ya fue detenida así es esta es la mujer que fue golpeando a la criatura luego de la agresión de esta mujer en contra del niño la policía intervino y la detuvo en próximas horas se reunirá el consejo de protección para conocer el estatus legal del menor el niño fue trasladado a una casa de salud para su valoración y entregado a la tía miren ustedes este es el bebé realmente es chiquitito no sabe ni siquiera lo que pasa ni por lo cual le pegan pero esta mujer es tan desgraciada que no le importa maltratar al niño y de esa forma vengarse será loca no hay justificación para lo que le han hecho a esta criatura y que el vídeo realmente es escandaloso de lo que sucede todo el ecuador se ha manifestado y ha hablado y pide la cárcel para esta mujer y que no salga varios hashtags se han hecho tendencia el niño maldita también es uno de los hashtag que se ha hecho tendencia mala madre también el hashtag que se ha hecho tendencia todo esto es parte mientras que el comunicado así es el comunicado oficial del gobierno que habla sobre el ministerio de la mujer y derechos humanos ante la alerta que se ha registrado en redes sociales sobre la agresión a un niño en la provincia de Tunguragua pues habla de que lo van a interceptar al niño y que lo pondrán a órdenes de las autoridades el niño al parecer no tiene ninguna lesión pero es un niño que está traumado psicológicamente la vida que le da esta mujer si así en la vía pública casi mata a la criatura no digamos en su propia casa como a escondidas que le hará esa criatura si a vista y paciencia de todos le pegaba en vía pública no digamos a solas con la criatura esta es una mala mujer no mereces tener hijos tú no mereces haber sido madre que dios te haya dado la bendición de engendrar en tu vientre no tú no mereces eso pero es una desgraciada y debes de quedarte en la cárcel porque tú no debes de salir no deben darte la oportunidad de salir el maltrato que le has dado a tu propio hijo no tiene perdón de dios no tiene vamos a ver qué sucede ojalá que el niño no regrese con esa mujer que esta mujer no lo pida porque aquí está ya reflejada la violencia de esa mujer hacia esa criatura no debe de estar en manos las autoridades que están encargadas de velar la salud mental y física de los niños debe de velar antes de que esta mujer pida algún tipo de traerlo de tenerlo de nuevo con ella no debe de tenerlo donde está el padre porque el padre no asume en este caso al niño poderlo criar su crianza debería de tenerlo el padre ya que esta mujer es una desgraciada violenta con la criatura uno de estos días lo asesina que dios no quiera que guarde a ese angelito esto es lo que tenemos que comunicar gracias a todos ustedes por conectarse regálanos el pulgar para arriba y quédate con nosotros en este nuevo descargo periodístico suscríbete ya regresamos bye bye y 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